Hola a todos, este es el curso de programación en Python para analítica de datos El tema de este taller es la introducción a los data frames con la librería Pandas Mi nombre es Jorge Victorino de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas de la Universidad Central El día de hoy nos vamos a centrar en unos temas específicos que tienen que ver con la descripción de los data frames Vamos a ver como se crean data frames a partir de diferentes estructuras de datos Como es el acceso a la información de un data frame Luego veremos algunos métodos que podemos utilizar para modificar la información allí contenida Como también podemos agregar información, en este caso agregar filas o columnas de información Como concatenar diferentes data frames, hacer operaciones de ordenamiento y operaciones de filtrado Bien, entonces arrancamos con el tema de descripción de un data frame Bien, los data frames son una estructura de datos que provee la librería Pandas Otra librería así como la librería de NumPy, de hecho la librería Pandas tiene a NumPy por debajo Esta estructura permite el manejo de datos en filas y columnas Similar a como funciona una tabla de una base de datos O como cuando organizamos la información en celdas en una tabla de Excel Por ejemplo, si tenemos encabezados de cada una de las columnas y en cada fila tenemos los registros Entonces, las columnas proveen información de alguna característica a partir de una información que nosotros tenemos Y las filas van a ser diferentes instancias que tenemos de cada una de estas características Todo esto se maneja a partir de la librería Pandas La librería Pandas es una librería de Python que está hecha precisamente para manejar todo lo que tiene que ver con el procesamiento de los datos en un data frame Y pues bueno, tiene un montón de funcionalidades más que también iremos explorando en la medida que avanza el curso Dentro de los elementos que identificamos en un data frame Tenemos varios elementos, uno son las columnas Que corresponden a la descripción y a los nombres de cada una de las columnas que hacen parte de la tabla Hay una columna oculta que es la columna de índices Entonces también tenemos otro como otro objeto en los data frames Que son los índices que nos permiten accederlos como en la estructura de Python que maneja una lista Entonces tenemos índices que empiezan desde cero y van hasta el número de registros que nosotros tengamos Esos registros pues están almacenados en un objeto que se llaman filas Entonces las filas, pues digamos que el encabezado de cada fila viene a ser el índice de la fila Que es un número que va entre cero y el número de elementos menos uno Y finalmente pues los datos Los datos que son los que van en cada una de las celdas de la tabla Bueno, ahora miremos la parte de creación Existen diferentes métodos para crear data frames Los podemos crear de manera vacía directamente desde la librería Podemos crear data frames a partir de listas o diccionarios También a partir de archivos como por ejemplo archivos CSV Que son los archivos de texto separados por comas Y también podemos cargarlos como archivo de tipo Excel Y bueno, pues ahí podemos crear los data frames Existen también otras diferentes fuentes de información Entonces también podemos cargar información a los data frames a partir de archivos JSON O a partir de archivos GeoJSON Y bueno, ahí la librería pues tiene algunas extensiones Que permiten manejar otro tipo de formatos Listo, podemos por ejemplo Si queremos cargar una hoja electrónica que no sea de Excel Sino que sea por ejemplo la que se maneja en Google Drive Pues entonces tendríamos que ir a buscar la extensión de la librería Para poder abrir este tipo de archivos Generalmente pues en internet se pueden encontrar Bien, entonces arranquemos a crear elementos A crear data frames Entonces recuerden que lo que nosotros vamos a crear es una especie de tabla Entonces vamos a arrancar directamente con los siguientes ejemplos Bueno, el primer ejemplo va a ser a partir de listas Entonces suponga que tenemos Como se ve acá en este ejemplo Unas tres listas Tenemos nombres, altura y peso Estas listas pues están directamente relacionadas Entonces nosotros podríamos decir Que por ejemplo la persona que se llama Luis Tiene 1.73 metros de altura Y pesa 71.1 kilogramos Listo Entonces luego viene Edgar, luego viene Pablo y luego viene Juan Entonces la idea sería crear como una tabla En donde los nombres de las columnas serían Nombres, altura y peso Y los datos Pues estos serían cada uno de los registros Tendríamos 1, 2, 3, 4 registros Cuatro columnas Tres columnas, perdón Y cuatro registros para cada uno Bueno, entonces para comenzar Lo primero que debemos hacer Pues es hacer el import de las librerías pandas Y numpy Entonces arrancamos nosotros generalmente con este tipo de instrucción Luego pues entonces a partir de la lista Vamos a crear una serie de tuplas Entonces recuerden que para crear una serie de tuplas Utilizamos el comando zip Que nos permite unir las listas Por filas Entonces haciendo correspondencia a cada uno de los elementos Entonces los primeros elementos se vuelven una tupla Los segundos se vuelven otra Los terceros otra Y así sucesivamente hasta que alcancemos La misma cantidad de registros En cada una de las listas Ok Entonces aquí se imprimen los registros Y bien Aquí utilizamos el comando PD Que viene de pandas De aquí pandas Entonces estamos diciendo Pandas.dataframe Y vamos a crearla a partir de Esta lista de tuplas Que hemos creado con zip Y le decimos que los nombres De las columnas van a ser Nombres Altura MTS Y peso KG Listo Y bueno este va a ser nuestro Nuestro primer ejemplo Vamos a Traerlo Aquí justo antes Creamos aquí un espacio Aquí creamos una celda de código Entonces lo primero es traernos estas Dos librerías Luego vamos a suponer que ya tenemos nosotros Estos nombres aquí creados Luego Vamos a crear ya como tal El dataframe Y lo imprimimos Listo Entonces eso es lo que vamos a hacer Entonces estamos acá Y tenemos ya Hemos encadenado todo Entonces bueno listo Vamos a imprimir aquí los registros Y al final vamos a imprimir aquí el dataframe Que lo vamos a llamar el dataframe de IMC Ejecutamos Entonces bueno como la primera vez que se ejecuta Se va a demorar un poquito Y aquí está el resultado Entonces lo primero que se crea aquí Como ustedes pueden observar Es una lista de tuplas Entonces se creó la primera tupla con Estos son los primeros valores de cada lista Luego estos son los segundos valores de cada lista Estos son los terceros Y estos son los cuartos Listo Ya con esa estructura Entonces se la pasamos aquí Como primer parámetro A la función que crea el dataframe Entonces aquí lo pueden ver Luego le decimos que las columnas Se van a llamar como los nombres de las variables Y listo Y listo No necesitamos más Y al ejecutar ese comando Imprimimos aquí la tabla Y nos queda de este estilo Entonces aquí está El objeto columnas Los objetos que son Los índices de fila Y aquí tenemos las diferentes filas Y dentro de las filas Pues están los datos Ok Bueno Veamos otra forma de crear Los dataframes Y la segunda opción es Crear el dataframe Como si fuera un diccionario Entonces vamos a suponer Que la información La tenemos en forma de diccionario Aquí que podemos observar Aquí podemos observar Que hay una relación directa Entre lo que son los diccionarios Y los dataframes Por ejemplo Aquí tenemos nombres Altura Y peso Entonces Si nosotros Tenemos aquí El diccionario Con esos valores Pues podemos aquí Crearlo Ejecutamos Y pues Vemos Vemos los valores Fíjense que aquí Nombres Es la clave Del diccionario Y nombres Viene a ser Esa lista Que nosotros teníamos Aquí Definida Entonces aquí tenemos Definida una lista Que entonces Se la asociamos A la clave nombres Altura Se la asociamos Al nombre Altura MTS Esto es una lista Y lo mismo La lista de pesos Se la asignamos A una clave Que se va a llamar Pesos El coge las claves Y los pone como Títulos De columna Y ahí bueno Ahí están el resto de datos Entonces Una segunda alternativa Es crearlos A partir De un diccionario Y vamos con la Segunda Segunda parte Supongamos que Nosotros tenemos Una lista De listas Si Antes teníamos Como una lista De tuplas Y aquí lo que tenemos Es una lista De listas Pues a partir De lista De listas También lo podemos Crear Muy parecido A lo que nosotros Hicimos Aquí arriba Cuando creamos Con tuplas Entonces Al crearlo Con tuplas Lo habíamos hecho De esa forma Vamos a crear Aquí otro espacio De código Y vamos a probar Entonces Aquí Por ejemplo Tenemos Una lista De listas Y aquí aparece Pues un producto Una cantidad Y un precio Listo Y entonces Aquí viene Otra lista Que viene Con los mismos Elementos Y luego Otra lista Que viene Con los mismos Elementos Entonces Igualito Que en el otro Aquí ponemos Los datos Le decimos Cuales son Los nombres De las columnas Y no lo crea A partir De una lista De listas Entonces Aquí podemos Ver Como se Se forma La tabla Listo Bueno Continuemos El siguiente Ejemplo Para crear Los data frames La opción Número Tres Es Con el Diccionario De datos Entonces Fíjense Que aquí Si los tenemos Guardados Como si fueran Valores De un diccionario Con diferentes Elementos Entonces Ejecutemos Esto Y miramos Y ya Sobre el resultado Discutimos De cómo Está quedando Esta información Bueno Aquí Debería yo Crear Un espacio De código Para probarlo Entonces Ejecutamos Y bueno Entonces Aquí fíjense Que en el diccionario Las claves Son A, B, C, D, E y F Listo Entonces Tenemos Esos tres datos Aquí tenemos Un Pandas Timestamp Entonces Dos mil trece Cero uno Dos Le ponemos Una Una fecha Entonces Como no le ponemos Sino una A esta clave Que se llama B Pues entonces Esa clave Se no repite Fíjense Que aquí La clave A También solamente Tiene un valor Entonces El replicó Ese valor Para todas Las filas Tenemos Esta fecha El replicó Esa fecha Para todas Las filas Y aquí En Pandas Series Bueno Series Viene a ser Cada una De las columnas Entonces Aquí estamos Configurando Los valores De la columna Para La Columna C Y entonces Aquí le estamos Diciendo Que Convierta El rango De una Lista De cuatro Que serían Los valores Cero uno Dos Tres Cuatro Como Índice Y se lo asigne A este valor Uno O sea Que tenemos El valor Uno Repetido Aquí Como los índices Van a coincidir Con estos índices De acá Pues no tenemos Ningún lío Y le decimos Que el tipo De dato Flowa Treinta y dos Si Recuerdan Esto Lo veíamos Cuando Cuando vimos La librería De NumPy Que podíamos Ponerle El tipo De dato Que era Con D Type Y aquí Los tipos De datos Que se manejan En la librería NumPy Listo Bueno En esta línea De acá En la D También estamos Haciendo lo mismo Con el tres Lo estamos Replicando aquí Cuatro veces Entonces aquí Nos queda una lista De cuatro veces El tres Le decimos Que es de tipo In32 Y Se la pegamos Entonces Fíjense que aquí Me quedaron los tres Y bueno En esta otra Vamos a poner Una variable De tipo Categórica Categórica Y le ponemos Los textos Correspondientes Entonces Test Train Test Train Listo Y aquí Simplemente Le ponemos Una cadena Y le ponemos Como para indicar Que va seguido Listo Entonces Lo que hace Que es replicar Fíjense que El único Valor Que aquí Nos está Repitiendo Pues es El categórico Donde pues Le ponemos Explícitamente Los valores Aquí Podríamos Colocar Una Una lista Diferente Por ejemplo En vez de Colocarle Esto por Cuatro Podríamos Colocarle Los cuatro Elementos Cuatro Tres Dos Uno Cero Entonces Le ponemos Los cuatro Elementos Y pues Aquí Ya nos Queda La columna De como Tres Dos Uno Cero Listo Aquí Por ejemplo En la columna C Vemos Que Hay unos Índices Aquí Que Podríamos Cambiar El dato Y Ponerle Por ejemplo 5.5 Ah bueno Hay que Considerar Que Pues Este es De tipo Float 32 Entonces No va a haber Lío Aquí Le coloco El 5.5 Listo Bueno Entonces Ahí A partir Del diccionario Que se creó Que era como Más o menos Lo que habíamos Hecho Arriba También Se crea El Data Listo Bueno Sigamos Mirando Opciones La opción Que continúa Ahorita Entonces Nos dice Acá Bueno Creación De un Data Frame A partir De una Lista De Diccionarios Entonces Teníamos Al comienzo Una lista De Tuplas Luego Una lista De Listas Ahora Vamos A suponer Que Tenemos Una lista De Diccionarios Que En el Formato JSON 1B Pues La clave El Valor Si Y Varias Claves Con Varios Valores Asociados Entonces Si yo Voy Repitiendo Las Claves Con Los Diferentes Registros Pues Entonces Se me Va Asociando Los Valores A Cada Una De Abajo Y Bueno Aquí Nos Falta Imprimir El Data Frame Final Entonces Ahí Se Pueden Dar Cuenta Que Las Columnas Van A B Y C Y Las Claves Van A Quedar Aquí Como Los Diferentes Elementos Yo Puedo Tener Aquí Una Lista De Cual Quier Cantidad De Elementos Con Diccionarios Y El Me Los Convierte A Un Data Frames Con Filas Y Columnas Listo Ahora Miremos El Ejemplo Cinco Entonces Agregar A Los Data Frames Con El Parámetro Index Vamos A Utilizar El Parámetro Index Para Agregar Los Elementos Al Data Frame Para Que No Nos Queden Los Elementos Nombrados Como Si Fueran Números Sino Que Yo En Realidad Le Puedo Poner Los Indices Que Yo Quiera En Este Caso Pues Nosotros Tenemos Una Lista De Productos Entonces El Indice Puede Estar Asociado Al Código Del Producto De Tal Forma Que Yo Me Creo Los Elementos De 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 Código De 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 Listas Como Teníamos En El Ejemplo 3 Luego Las Tenemos Aquí Una Lista Con Los Nombres De Las Columnas Producto Cantidad Y Precio Tenemos aquí otra lista con los índices Que se supone que vamos a tener una correspondencia De cada uno de los registros con un índice Bueno aquí en este caso casualmente tenemos tres columnas y tres filas Esta lista pues hace referencia a una fila, esta otra fila y esta otra fila Entonces es indispensable que definamos las columnas Si no definimos los índices entonces se los va a nombrar como 0, 1 y 2 Pero si los tenemos entonces a la hora de crear el data frame Le decimos cuáles son las columnas así como teníamos arriba Y le decimos cuáles son los índices Y bueno creamos la lista y visualicemos que cambia Entonces aquí con respecto a la que teníamos arriba Aquí teníamos 0, 1, 2 pues ahora no Ahora nos quedaron unos índices que pueden ser más interesantes Para la manipulación de la información En cuanto a eso Listo y bueno aquí ya nos queda nuestro último ejemplo Entonces otro ejemplo con una matriz de datos y una lista de índices como fechas Ok Entonces bueno aquí vamos a Copiamos otra vez acá Creamos una celda de código aquí abajo Y ejecutamos esta línea de acá Entonces Listo Aquí arrancamos con Entonces fíjense que ya hemos visto varias funciones que tiene Que tiene pandas Entonces tenemos aquí vamos a utilizar otra que se llama data range Entonces yo le digo aquí una fecha 2013-0101 Con una cadena de texto Y le digo que vamos a meter 6 periodos Entonces 2013-0101 Queda 2013-0102 Y los 6 periodos Entonces él me va cambiando El día Listo Y los valores Los valores Fíjense que estos data range van a quedar Al final como índices Entonces yo aquí en index le pongo Las fechas Y los datos de la matriz van a ser estos de acá Va a ser un vector de numpy De valores aleatorios Con la figura De 6 filas 4 columnas Entonces tenemos 6 periodos acá Acá tenemos 6 filas Y tenemos 4 columnas Que las vamos a llamar Con Volviendo esto a una lista A, B, C y D Entonces así nos quedó conformada El data frame Bien Entonces en conclusión Nosotros podemos generar Data frame de múltiples formas Aquí Los estamos creando A partir de De variables Que escribimos dentro del programa Entonces siempre podemos hacer eso Siempre podemos inicializar Los data frames De esa forma Y pues tenemos Para hacerlo Como una lista de tuplas Como una lista De listas Como una lista de diccionarios Como un diccionario Como tal Y bueno Ahí con diccionarios Teníamos varias formas De hacerlo Y también vemos Que nosotros podemos Especificar Cuáles van a ser Las columnas Cuáles van a ser Los índices Cuáles van a ser Los datos Entonces esos son Los parámetros Que nosotros podemos usar Para crear Los diferentes data frames Por otro lado Como resumen A partir de Pandas Pues nosotros Podemos crear Un rango de fechas Por acá No hicimos nada Por acá Tampoco Por acá También Creamos Un data range Si Un rango de fechas Bueno Aquí Vamos repitiendo Aquí por ejemplo Utilizamos la función Timestamp Para definir Que esto Pues es un tipo De dato De fecha Y hora Que maneja Pandas También utilizamos El categorical Que categorical Me permite Definir variables De tipo Categórico O sea Variables Que tienen Un subconjunto De categorías Y todos los elementos Deben pertenecer A ese conjunto De categorías Y por otro lado Series Entonces Series Es un tipo De dato Así como Lo es El data frame Entonces El data frame Es una tabla Y la serie Es una sola columna Una sola columna Que tiene Un tipo de dato Y que tiene Asociado Un índice Entonces En eso Se parece Al data frame El data frame También tiene Un nombre Un nombre Para la columna Para cada una De las columnas Aquí en este caso Solamente tenemos Una Entonces la serie Tiene un nombre Tiene unos índices Que también Se manejan Igualito Que con los data frames Y tiene un tipo De data Entonces cada columna Dentro de un data frame Tiene el mismo Tipo de dato Si Es un Cada columna Viene a ser Como un arreglo De pandas En donde solamente Tenemos un tipo De dato Bien Si es que aquí Utilizamos Fue numpy Para crear Un array Y Ponerlo Allá Dentro de la lista Aquí en este lado Pues bueno Ya en los otros Ejemplos No utilizamos Nada raro Pero ahí vamos Viendo cositas De la librería De la librería Pandas Bien En el próximo Ah bueno Antes de eso Un ejercicio De realizar un data frame Con el horario de clases El cual tiene Columnas para El nombre del curso Nombre del profesor Hora de inicio Día de la clase Cantidad de horas De la clase Semestre O nivel de la clase Y Lo anterior Con los métodos De listas De tuplas Y diccionarios Entonces utilizar Listas de tuplas Y diccionarios Para crear los data frames Entonces De acuerdo con su horario Que puede ser el horario real O usted se lo inventa Pues crea un data frame ¿Listo? Utilizando lo que vimos Allá arriba Bueno La siguiente sección Va a ser Crear data frames A partir de archivos CSV Bueno Entonces Una opción Muy popular También Para crear archivos Para crear Data frame A partir de archivos Es Utilizar Un archivo Que lo llamamos A veces Texto plano Donde tenemos Los datos Separados Por comas Entonces Pues para eso Pues vamos a necesitar Traernos un archivo Yo tengo aquí Un ejemplo Tengo dos archivos Uno se llama País Punto Csb Y el otro Se llama Iris Punto Csb Que vamos a cargar En este momento Nos vamos aquí Archivos Y le decimos Cargar Y pues yo por acá Los tengo Entonces ahí está País País e iris Entonces los cargamos Entonces aquí ya nos quedó País Y iris Listo Podemos aquí hacerle Doble clic Por ejemplo Aquí a iris Y aquí Y aquí Fíjense como no lo muestra No lo muestra Aquí como una Como una tablita Donde pues nos está mostrando Diez elementos Pero pues aquí Podemos ver más Más elementos Listo Cerremos acá Y miremos el de país Este es el de país Pues bueno Tiene más Más elementos Como se pueden dar cuenta Y aquí nos saca una muestra De diez elementos Aquí podemos cambiar la muestra Al tamaño que Que queramos Vale Entonces bueno Aquí tenemos una visualización Bien chévere De los archivos Tipo CSV Pero lo que nos interesa En este momento Pues es cargar los datos En una variable Y que poderlos manipular Listo Entonces Bueno Bueno para esto Vamos a hacer lo siguiente Bueno Primero que todo Se supone que el archivo Inicialmente Pues si es separado Por comas Pues los datos Vienen separados Por comas Entonces cada coma Nos indica El cambio de columna Y el fin de línea Nos indica Que comienza Un nuevo registro De todas formas En este tipo De archivos Podemos utilizar Otro separador Diferente a la coma Para partir los datos Por ejemplo Podríamos utilizar Punto y coma Dos puntos Un tabulador Un espacio Bueno Diferentes tipos De caracteres Podemos estar utilizando Para partir el archivo Entonces Eso se le especifica Como argumento De la función Entonces Para resumir Argumentos De la función La url Que es el nombre Del archivo En donde se encuentra Que en este caso Pues va a ser Esto Porque ya los cargamos Acá Entonces Esa va a ser La url El separador Que utiliza el archivo En mi caso Pues son archivos Separados por comas Entonces Son comas Si quieren Si quieren Ustedes pueden abrir El archivo En un editor De texto Para ver El contenido Y como están separados Cada uno De los datos Esto es importante El tipo de codificación De archivo Pues generalmente Bueno Yo aquí estoy trabajando En Linux Directamente Entonces Mi codificación Es UTF-8 A veces Pues para Windows La codificación El encoding De los caracteres Es diferente Entonces Hay que A veces Adecuarlos Por ejemplo Si los datos Vienen de un servidor Que digamos Es Oracle Entonces De pronto La codificación Cambia Entonces Seguramente Si ustedes Tratan de leer El archivo Y se lo lee Como garabatos No les coge bien La estructura Pues seguramente Tienen que cambiar La codificación Y lo otro Pues bueno El trata de siempre Cargar los archivos Y convertir los datos Y pueden ocurrir Errores Entonces Este error Badlines Entonces Es falso Pues para que Ignore O sea Ignore la fila Y continúe Con Con la carga Si Yo le puedo decir No Si encuentra un error Pare O le puedo decir Ignore los errores Y continúe Entonces Esos son parámetros En realidad El único Que es importante Y obligatorio Es el nombre Del archivo Los otros Pueden ir por omisión Entonces por omisión El separador Es coma Por omisión La codificación Es UTF8 Y por omisión Entonces El ignora Las líneas De error Listo Entonces vamos a hacer El ejemplo Con los dos archivos Entonces vamos a empezar Con el archivo País Y luego lo hacemos Con CSV Entonces ya cargamos Arriba nuestra librería De panda Ya la tenemos cargada Dentro del sistema Como podemos observar Aquí al comienzo El primero que hicimos Fue cargar panda Sin un pay Entonces Ya podemos arrancar Desde ahí Entonces Bueno Vamos aquí A A crear esto Entonces copiamos Entonces ¿Qué estamos haciendo aquí? Cargando País.csv Que es el que tenemos Aquí País.csv Y lo vamos a llamar DataFrame P De país Y el otro Se llama Iris.csv Lo vamos a llamar DFI O sea DataFrame I Que es el nombre De la variola Que puede ser Cualquiera Listo Y Entonces Vamos a imprimir De país Lo que es El shape Que ya lo habíamos visto En NumPy El shape Pues es La forma Que tiene La estructura De datos En este caso Pues filas Y columnas Vamos a imprimir El dfp Columns O sea Cuáles son las columnas Que tiene definido El dataframe Y vamos a imprimir Los tipos De datos Que tiene Cada una De las columnas Y finalmente Vamos a imprimir Un dfp Head Que es Una muestra De los De los N primeros Números Si yo no le pongo Valor Son los Diez O cinco Primeros Depende De como Se configura Entonces Ejecutamos Y bueno Aquí nos cargo El archivo País Entonces Filas Y columnas Serían Doscientas Por dieciocho Que es El shape Luego vienen Los nombres De las columnas La primera Se llama C La segunda País La tercera Capital Pobla Super Moneda Punto Más alto Altura Bueno Ahí están Todos los valores De cada una De las columnas Y además De eso Imprimimos Los dtypes Entonces Aquí nos dice Ah bueno Hay una columna Que se llama C Que es de tipo Objeto País De tipo Objeto Población Float 64 O sea Lo convirtió Leyó texto Del archivo CSV Y lo convirtió A Float 64 Lo mismo Aquí Entonces Altura Le coloco In64 Ah bueno Estos que les coloca Object Generalmente Son cadenas De texto Listo Y bueno Ahí quedaron Los tipos De datos Que hay Para Cada una De las columnas Y finalmente Imprime Una muestra De los 10 Primeros Ah De los 5 Primeros 0 1 2 3 4 Estos son Los 5 Primeros Aquí están Los valores Entonces País Vaticano Mónaco Nauru Tuvaluz San Marino Capital Población Superficio Bueno Estos son Los 5 Primeros También Podríamos Decirle Que me Imprima Los 5 Últimos Creo Que es Con Tile Entonces Aquí Me imprime El 195 96 97 98 99 Vamos De 0 A 199 Quiere decir Que tenemos En la tabla 200 200 Países No Es decir Aquí tenemos 200 filas Por 18 Columnas Y estas son Las 18 Columnas Bueno Aquí podemos Traernos El Type Podemos Traernos Ah Bueno El Type Me está Trayendo Los últimos 5 Entonces Le decimos 10 Entonces Me trae Los últimos 10 Entonces Fíjense 190 A 199 Antes Solamente Me mostraba 195 A 199 Ahora Me muestra Los 10 Últimos Y también Le puedo Decir Aquí No Pues No me traigan Ni los Primeros Ni los Últimos Sino Traiganme Una Muestra Un Sample Listo Entonces Aquí Me trajo Los Los valores En desorden 187 72 Escogió Alatoriamente 10 Valores Y eso Es lo Que me Está Mostrando Acá Vale Los Países Que se Trajo México Eslovaquia Australia China Turquía Micronesia Sudán Leish Hacer Hacer Lo Mismo Que Hicimos Con Este Archivo Pero Con Con El Archivo Que Se Llama Iris .csv Bueno Ya Cargamos De CSV Ahora Veamos Cómo Se Hace Eso Desde Archivos De Tipo Excel Bueno Y ¿Por qué Excel? Bueno Porque Excel Es Una Hoja Bueno Es Un Programa Muy Popular Que Utiliza Mucha Gente Y Se Utiliza Para Organizar Información De Manera Tabular Entonces Si Usted Tiene La Información Organizada Así Por Columnas Y Cada Columna Tiene El Mismo Tipo De Dato Y Estamos Hablando De Hojas Que No Tienen Encabezados Ni Cosas Raras Aunque Uno Le Tienen Tienen Examen Examen XLS Entonces Lo Primero Que Tenemos Que Hacer Es Ir Aquí A Los Archivos Y Cargarlo Vamos Aquí A Cargarlo Vamos A Traer Uno Que Se Llam Examen XLS Open Y Aquí Está Si Le Damos Doble Click Entonces Me Aparece Como Un Link Para Descarga Pero No Lo Vamos A Hacer Entonces Ahí Lo Pueden Descargar Y Lo Pueden Observar Listo Mirar Su Estructura Que Su Estructura Pues La Vamos A Cargar Aquí La Vamos A Revisar Bueno Entonces Esto Pues Es Relativamente Muy Fácil Entonces Yo Me Cargo Aquí El Archivo Por Ejemplo Acá El Fíjense Muy Sencillo Muy Sencillo Y Yo Aquí Le Estoy Diciendo Mire Dfe Que Va A Ser El Nombre De La Variable Pandas Punto Read Excel Cuando Teníamos La De Archivo CSB Simplemente Le Damos Pandas Punto Read CSB Entonces Igualito Read Excel Y Fíjense Que Aquí No Estamos Utilizando Ninguna De Pero Pues Solamente Estamos Utilizando El Nombre Y Ya Con Eso Ejecutamos Y Aquí Está La Información De Examen Entonces Bueno Podemos Imprimir También Su 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 Forma Ah Bueno La Forma Aparece Aquí Abajo La Miramos Entonces Aquí Después De Imprimir La Tabla Me Dice Que Tiene 619 Filas Si Y 33 Columnas Entonces Es Una Tabla Tiene 33 Características Y 619 Registros De Esas Características Y Bueno Aquí Ya Me Carga Todo Ahí Me Indexa Me Pone Los Índices Automáticamente Me Pone Los Títulos De Las Columnas Me Pone La Información Y Ya Viene Con Los Tipos De Datos Aquí Yo Le Puedo Decir DFE Punto D Types Bueno Así Como Lo Aquí Arriba Entonces D Types Es una Propiedad Por lo tanto No va con paréntesis Si Ejecutamos Y aquí me dice Qué tipo de datos Reconoció En cada una de las columnas Entonces aquí están las 33 columnas Y aquí están los tipos de datos Reconocidos Para esas 33 Columnas Listo Bueno Entonces La otra opción Es entonces Aquí Leer De De Examen Por ejemplo Leer Otra Otra hoja Entonces Yo aquí le puedo decir Coma Y me salen las otras Los otros parámetros Entonces Aquí Check name O sea Cuál es la hoja Que yo quiero cargar Si tiene el Header O no tiene Si O sea Aquí Header Igual a A 0 Pues que no tiene Que no tiene Encabezado Es el valor Por omisión Names Known Index Call Bueno Un montón De parámetros Yo puedo especificarle Aquí un arreglo Con los tipos de datos Con las Con los atributos De cada una De las columnas Listo Entonces Bueno Aquí lo que nos faltaría Es Los nombres De 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 hoja Para decirle Cual vamos a cargar Pero para eso Pues necesitamos saber Que estructura Tiene el archivo Bien Entonces Si queremos ver La estructura Del archivo Para conocer Como Como está Pues lo abrimos Aquí Y aquí Encontramos Como está El archivo Entonces Tiene solamente Una hoja Que se llama Examen Entonces Ahí está todo Esa fue la información Que cargó Ahí están Las 33 columnas Con los valores Fíjense que Así es como yo Tengo que organizar La La información O sea La información En Excel Tiene que estar así Con los títulos De columna Aquí en la primera Fila Y con los mismos Tipos De datos En cada Columna Entonces Si tengo La información Así Pues la puede leer Muy fácil Y no me va a generar Errores Listo Y la puedo cargar Si esto tuviera Más hojas Pues yo puedo especificarle Cual es la hoja Que yo quiero cargar Entonces Si aquí yo le digo Por ejemplo Examen Y le digo Coma Eh Examen 1 Entonces Quiere decir Que veo Una hoja Que se llama Examen 1 Entonces Ejecutamos Y me dice No puedo No puedo ver Ah bueno Aquí es Sintaxis Invalida No Entonces Espere Que me equivoque Ahora si Le puse una coma Entonces me dice Ah Error Examen No está En la lista O sea Examen No es una De las hojas Que yo pueda cargar Entonces le digo Solamente Examen Sin el 1 Le digo Cárguelo Y listo Aquí ya me cargó La información Listo Y le puedo decir Imprimame la tabla Y ahí está Bueno Listo Entonces Cargar tablas De otros archivos Como archivos Separados Por coma Y archivos De Excel Pues es Muy fácil Bueno Ahora veamos O sea Ya pudimos cargar La información A partir de otras Estructuras De datos Como listas Duplas Diccionarios Pudimos Pudimos cargar De archivos De archivos De Excel Y CSV Ahora vamos A ver Cómo podemos Acceder Y empezar A manipular Toda esa Información Que tenemos Dentro De las tablas Que es Pues la Utilidad De esta De esta Librería Bien Para eso Entonces Hablamos De acceso A la información Entonces El acceso Se refiere A los diferentes Mecanismos Que provee La librería Pandas Para consultar La información Del data frame Dentro De las operaciones Que se requieren Para trabajar Un data frame Se resaltan Las siguientes Uno Visualizar Los datos Contenidos En el data frame Dos Visualizar La estructura Del data frame O sea Como El shape Tres Seleccionar La información Por columnas Seleccionar Un subconjunto De las filas Utilizando El índice Igualito Que lo hacemos Con listas O como Lo hacemos En numpy Y obtener El índice Y cambiar El índice De la tabla Entonces arranquemos Lo primero Pues es visualizar Los datos Contenidos En el data frame Ya vimos esto Ya vimos Como lo hacemos Con head Con tail O con sample Y aquí Esto puede Recibir un parámetro N Donde yo le especifico Cuántas quiero ver Entonces ejemplo Esto ya lo habíamos visto Pruebenlo De todas formas Ahora para visualizar La estructura Del data frame Tenemos Varias propiedades Entonces propiedades Son estas Que no No hay que ponerle Paréntesis Si No hay que ponerle Nada de eso Entonces las propiedades Son Shape Que nos da la forma Size Que nos dice Pues cuántos datos Hay en En todo el En todo el data frame El Ndim Que nos dice Cuántas Dimensiones Tiene Pues en general Pues vamos a tener Dos dimensiones Filas y columnas Columns Que nos dice Pues los nombres De Bueno esto es una lista Con los nombres De las columnas Más que una lista Es una serie El index Que es La serie Que corresponde Al índice De filas O sea los valores De índice De filas Que pueden ser Como ya vimos Numéricos O puede ser Una clave Que yo le ponga A mis datos También le puedo Asignar Diferentes tipos De atributos Y los puedo consultar Con ATTRS Los ejes Entonces filas Cero Columnas Uno Igual que teníamos Por ejemplo En NumPy Donde podemos acceder A los AXS Los D-types Que ya los vimos Nos muestran Los tipos de datos De cada columna E-values Entonces también podemos decirle Bueno Deme solamente los valores Sin ninguna Estructura Bien Propiedades de localización Entonces vamos a ver Estas propiedades de localización AT Y AT LOCK Listo Entonces AT Ah bueno Y Y AT Para acceder A un solo elemento Y LOCK Y LOCK Para acceder A múltiples elementos O bueno A un subconjunto De los elementos Funciones Funciones Por ejemplo Tenemos funciones Info Que nos permiten ver Algunas características De la información Que tenemos guardada En las tablas Select the types Pues nos permite Decir Bueno Vamos a trabajar solamente Con los tipos de datos Enteros O con los tipos de datos Float O los tipos de datos Objeto Y describe Que nos permite Hacer O sea Nos muestra Un resumen Estadístico De la tabla Que nos muestra Para los datos Numéricos Por ejemplo Nos muestra El valor medio La desviación Estándar La cantidad De valores La cantidad De valores Que están En nulos Y cosas De ese estilo Las podemos sacar Aquí directamente Con describe Bien Entonces comencemos Bueno Ya habíamos visto Varias de estas Shapes Pues las pueden ir probando Como esto se puede Con cualquier Data frame Las vamos a estar Utilizando todo el tiempo Entonces vamos Con estas funciones Add Y add Y log Y log Entonces Add Lock And add Directamente Nos permiten Entonces acceder A filas Y columnas Con Etiquetas Listo O sea Las etiquetas Son los nombres De las columnas Y para las filas Tenemos Pues el La etiqueta Que identifica La fila Que bien Puede ser Un índice Que va de 0 Hasta la cantidad De elementos Menos 1 O como veíamos Que le podíamos Poner el índice Que nosotros Quisiéramos Entonces si le ponemos El índice Que nosotros Queríamos Quisiéramos Pues con Lock Le podemos Poner Ese índice O rango De índices Que Que queremos Visualizar Y con Add Bueno La diferencia Add y lock Es que este Es para 1 Y este Es para Múltiples Elementos Entonces forma De utilizarlo Decimos DataFrame Lock Y así Con paréntesis Cuadrados Abre y Cierra Los accedemos Como si fuera Una lista Si Y en la Primera parte Va el índice De filas Y en la Segunda parte El índice De columnas Siempre El índice De filas Va primero Yo le puedo Poner aquí En filas Por ejemplo Dos puntos Si quiere decir Todas las filas O le puedo decir El número De una fila Por ejemplo Bueno Si las tengo Como Codificadas Como Como índices Numéricos Le puedo decir La fila 10 Y las columnas Aquí si las accedo Por nombre De columnas O sea La columna A La columna B La columna País O la columna Precio Si O podemos Especificarle Aquí por eso Está entre paréntesis Una lista De columnas Puede ser Solamente una O puede ser Una lista Si es una Pues no necesitamos Ponerle Los paréntesis Cuadrados Pero si es una lista Pues va Entre paréntesis Cuadrados Separado por comas Bueno Además Esta es una alternativa También lo podemos Hacer así Decirle Desde el índice Inicial Hasta el índice Final Y la lista De columnas Si Si queremos Acceder a Múltiples elementos Que lo podemos Hacer con LOC Bueno Y la diferencia Que tenemos Con LOC Y IAD Es que nosotros Especificamos Las filas Y columnas Con números Con índices Le decimos De la columna Cero A la diez Y Bueno Aquí en El segundo parámetro Primero las filas Luego las columnas Entonces Así como está Acá Índice Inicial De filas Índice Final De filas Y el segundo parámetro Índice Inicial De columnas Índice Final De columnas ¿Vale? Entonces Por ejemplo Por ejemplo Ya tenemos Varios Data frames Entonces por ejemplo Si miramos El data frame País De FP Entonces le podemos Decir Punto Y podemos Especificarle Lock Entonces con Lock Le podemos Decir Bueno aquí Vamos a especificar Un Una etiqueta De fila Entonces las etiquetas Bueno las filas Aquí están Configuradas Con Con números Entonces vamos a Pásenme La La dos ¿Sí? Y que columnas Entonces aquí yo le especifico La columna Entonces quiero decirle aquí La columna que se llama País Entonces ejecuto Y él me dice Ah bueno Si es el país Pues es Nauru Si yo le quiero pasar Una lista Entonces le digo Bueno país Coma Y le digo Bueno también Muéstrame Moneda ¿Sí? Entonces aquí yo le especifico Ah moneda No está así Bueno miremos Aquí arriba Como está especificado Este es el de estudiantes Y este es Ah moneda Está la m en minúscula Fíjense que Esos detalles son importantes Entonces aquí Voy a especificar Moneda Pero en minúscula ¿Listo? Entonces me sale País Nauru Moneda Dólar ¿Listo? Me salió la información acá Ahora yo le puedo decir aquí Bueno de la 2 A la 6 Entonces ya me sale como una tablita Entonces los 6 países Con Los nombres de país Con sus Respectivos monedas Y aquí está Desde la 2 hasta la 6 2, 3, 4 5 y 6 Bueno aquí Algo curioso Fíjense que aquí Si está incluyendo El límite El límite inferior Estoy diciendo De la 2 a la 6 ¿Cuántos me están saliendo? 1 2 3 4 5 De la 2 a la 6 Hay 4 ¿No? Pero aquí me está mostrando 5 Porque incluye el 2 E incluye el 6 ¿Listo? Bueno La diferencia con ILOCK Por ejemplo Yo puedo hacer exactamente Lo mismo De fp Punto Y le coloco ILOCK Y le digo Entonces Que Vamos a ponerle Aca Índice Para filas Y para columnas Entonces yo le puedo Decir aquí Bueno pues El índice 2 Columna 2 Entonces me dice Ah bueno La columna 2 hace referencia A la capital Aquí le digo El 12 Le digo El 122 Entonces sale La Aquí le puedo Decir Bueno De la columna 2 a la Columna Bueno Pongámosle mejor De la columna 1 A la columna 10 Entonces Aquí me aparece Una serie De datos Ahora si yo le coloco A la 122 A la 130 Entonces me sale Ya una tabla Con las Con las Columnas Seleccionadas Listo Entonces bueno Pues yo puedo Utilizar estas funciones Para sacar Pedazos de información Que yo necesite Listo Bueno No sé si se me escapa Algo acá No Ahí estamos Accediendo Con esos Índices Listo Que sigue Entonces miremos La parte De seleccionar Columnas Bueno Veíamos por ejemplo Que el DataFrame País Tiene 18 Columnas Y no se alcanzan A ver todas Y también Veíamos que El DataFrame Examen Tiene 33 Columnas Y pues obviamente No se alcanzan A ver todas En la pantalla Entonces A veces conviene Si mire aquí por ejemplo Conviene entonces Utilizar Una selección De columnas Entonces para eso Para hacer la selección De columnas Bueno Que se recomienda Primero Por ejemplo Hacer un listado De las columnas Yo le digo aquí Print Imprimame Por ejemplo De estudiante Cuáles son las columnas Entonces columns Entonces son estas de acá Y luego yo puedo decirle Al DataFrame Que quiero seleccionar Unas columnas Ok Entonces yo le digo Por ejemplo Cell columns Entonces hago una lista De las columnas Entonces yo digo Ah bueno Veamos Yo quiero que aparezca El código Del estudiante Solamente Pongámoslo acá Luego quiero que aparezca El nombre Del profesor El estudiante Del profesor El grupo Al que pertenece Por ejemplo La jornada A la que pertenece También Si Aquí estoy seleccionando Y pues bueno Me conviene Por ejemplo Imprimir aquí Las filas Para poner el nombre Exacto Entonces algunos Como se dan cuenta Van en mayúsculas Minúsculas Y a veces Uno no sabe Y bueno Me gustaría también Ponerla La nota Del examen final Que es esta Y El promedio De las De las Primeras Notas Entonces aquí Está el promedio Bueno Listo Digamos que Esas no más Entonces aquí Seleccionamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 En el orden Que yo quise Este orden No corresponde Con el orden En que aparecen acá Simplemente Entonces Aquí tengo Seleccionadas Las columnas Ahora lo que Tengo que hacer Es acceder Al data frame Con esas columnas Entonces yo le digo Aquí DFE Que es el data frame Y aquí Le pongo Cell columns Esto ya es una lista Entonces Me dejaría ver Solamente Estas columnas Entonces como ven Acá Tenemos el ID El profesor El grupo Jornada Nota Y promedio Vale Entonces aquí Me hace una muestra Entonces aquí Me muestra Del 0 al 5 Y los últimos 5 Me dice que tengo 619 filas Y 6 columnas Pues las 6 columnas Que se seleccionaron Y todas las 619 filas Bueno Esto Queda como una selección Pero pues queda aparte Yo la puedo asignar aquí A una variable Y luego pues hacerle Display o print A esa variable Listo Aquí la podemos Estamos haciendo Con una lista Que yo genero aquí Pero pues eso En vez de ponerla En una variable Aparte La puedo poner De una vez ahí Entonces fíjate Que aquí estoy poniendo Una lista Para acceder A los elementos Entonces viene Con doble Con doble Paréntesis Cuadrado Si O sea Es lo mismo De esto Estoy accediendo A las columnas Con Con paréntesis Cuadrado Pero lo que viene Aquí es una lista Entonces como es Una lista de valores Pues tengo que Colocarlo también Entre paréntesis Cuadrado Por eso es que Van dobles Ok Y bueno Aquí un ejemplo Con Con lock Entonces lock Aquí me está seleccionando Recuerden que la primera parte Antes de la coma Corresponde A las filas Entonces con dos puntos Le estoy diciendo Todas las filas Y aquí estoy seleccionando De unas columnas Específicas Que yo quiero mostrar Entonces prueben Prueben que esto Funciona Listo Y tienen que verse Los datos Bueno Después de seleccion De columnas Viene lo que es Seleccion de filas Entonces ya habíamos visto Que con la función Elog Nos sirve para Seleccionar Desde la fila Que yo quiera Hasta la otra fila Que yo quiera Entonces puedo acceder A registros específicos Entonces ilog La posición La uno O la menos uno Que es la última Igualito que con las listas Y con Con numpy Puedo utilizar Esa forma de índices También puedo hacer El operador Dos puntos Para decirle Ah bueno Quiero ponerle todas O desde Tal valor A tal valor Entonces me saca Una sublista Ok Entonces aquí por ejemplo Vemos Que filas Todas Y columna La última Entonces prueben eso Aquí por ejemplo Nos está diciendo Ilog De la fila 0 A la fila 5 Aquí todas las filas Y de la columna 0 A la columna 5 Aquí Fíjense que estoy accediendo Con una lista Pero de índices Yo le estoy diciendo Mire Páseme la fila 0 La 2 Y la 1 Y de hecho Estoy seleccionando Las filas que yo quiero Con el índice Con el número Que yo quiera En el orden Que yo quiera Entonces Lo puedo hacer Tanto así Como para filas Como para columna Entonces aquí le estoy diciendo Todas las filas Pero Estas columnas En el orden Que le estoy especificando Vale Entonces también lo puedo hacer Con listado de índices O sea Colocar un solo valor Colocar un rango De valores O colocar una lista De valores De índices Y de esa forma Pues puedo acceder A los registros Que yo quiera Ok Entonces Probemos Probemos Uno de los ejemplos Entonces Cojamos esto Y asignémoslos A D F E 1 Que era lo que nos hacía falta Entonces ya quedó Entonces aquí Por ejemplo Podemos hacer esto ¿Qué pasa si le hago esto? Se me sale Esta es la primera columna Esta es la tercera Y esta es la segunda Entonces me están apareciendo En este orden Que yo quiero Y solamente Bueno Aquí le estoy diciendo Todos los registros Entonces me salen Los 619 Y solamente Tres columnas ¿Listo? Aquí yo le podría decir También desde la Desde la 1 Hasta la 100 Entonces aquí Las 5 primeras Son 1 2 3 4 5 Y las 5 últimas Son de la 95 A la 99 ¿Listo? Entonces Bueno Ahí tenemos Para acceder A filas Y columnas Bueno Veamos ahora Una funcionalidad Que es Obtener el índice Y cambiar El índice De la tabla Bien Entonces Para obtener El índice Utilizamos Una función Bueno Una propiedad Que se llama Index Directamente Del data frame Y bueno Eso lo podemos Convertir a una lista Y lo ponemos Aquí En índice 1 ¿Listo? ¿Cuáles van a ser Esos índices? Pues como yo No le he puesto Nada más Pues me voy a mostrar Los índices 0, 1, 2, 3, 4, 5 ¿Listo? Hasta 619 Que tiene la tabla Entonces Aquí si yo le digo Índice 1 Los imprimimos Y pues Ahí está ¿Listo? Entonces Aquí los últimos Son el 618 Que es el último Porque vamos Desde 0 Hasta 619 ¿Listo? Bueno Ahora Esos son los índices De la tabla Pero pues A mí me gustaría Que los índices Pudieran ser De pronto Un campo De la tabla En este caso Digamos que tenemos Un registro único Por cada estudiante Si Estamos registrando La nota del examen Entonces Tenemos Estudiante Que profesor tiene A que curso pertenece Y cual fue La nota del examen Entonces Yo digo No Pues yo no quiero Que el índice Sea Sea un número Ahí que no me dice nada Si no quiero Que sea El código Del estudiante Entonces Para hacer eso Hacemos lo siguiente Entonces Yo le digo Aquí DFE1 SetIndex Y le digo Que ID Que es el código Del estudiante Sea el índice Ahora Entonces Le estoy diciendo SetIndex ID Le digo DropFalse O sea Que no vaya a borrar La columna Que se llama ID O sea Si yo le digo ID Pasa de ser Una columna Normal A ser Una columna De índices Entonces Para que me las deje Las dos Y Inplace Igual True Este Inplace Igual True Lo van a ver Muy seguido Inplace Igual True Significa Que haga Efectivamente El cambio En el elemento Para que cuando yo Lo visualice Efectivamente Se haga el cambio Y no solamente Para Para procesarlo O sea Para verlo Nomás Sin cambiar Listo Entonces Aquí Ejecuto Y efectivamente Vemos Que Ahora Esta Columna Teníamos Columna ID IDG Profesor Jornada Nota Y aquí Teníamos El El índice Que era 0, 1, 2, 3 Ahora no Pues ahora es El código El estudiante Entonces Si el estudiante Tenía código 1500 Ahora el índice Es 1500 Y así Si tenemos Alguna columna Que tenga valores Únicos Podríamos utilizarla Como índices ¿Listo? Bueno Siguiente tema Iterar sobre los elementos De un data frame Entonces bueno Al igual que nosotros Lo hacíamos con listas O con cualquier estructura De datos Pues también podemos Generar un ciclo For Sobre los elementos Que tiene La estructura De datos En este caso Pues el data frame Entonces si yo le digo Por ejemplo For call En dfe O sea Si yo accedo Directamente Al data frame Como un iterador Como 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 un elemento Que tiene Dentro de él Elementos Que yo puedo Ir Uno sobre otro Entonces si yo no le especifico Nada más El va sobre las columnas ¿Si? O sea El entiende Que va a ir sobre las columnas Entonces cuando Imprimamos aquí Me va a imprimir Cada una de las columnas Ahora Iterar sobre las filas Que es lo que a mí me gustaría ¿No? Ir sobre cada uno De los registros Entonces para eso Yo tengo que decirle aquí Al data frame Que vaya Sobre Las filas ¿Listo? Y él me va a devolver dos cosas El índice De la fila Y la información De la fila Como una Como una serie ¿Si? Como una Parecido a una tupla ¿Si? Entonces me dan Todas las columnas Que yo tengo seleccionadas Me van a aparecer aquí Dentro de este elemento Que se llama row Y el índice De la fila Que se llama idx Entonces aquí Lo imprimo De hecho aquí estoy imprimiendo Para producto Pero pues puedo Imprimirlas todas Y yo le doy solamente row Bueno Iterar sobre las filas Produce índice Y serie Entonces Bueno pues Este es el índice Y esta es la serie Bueno esto es lo mismo Que veíamos aquí arriba Iterar sobre las filas Produce índice Y tupla Con nombre Entonces yo puedo Para que me aparezca Como tupla Y no como una serie De datos Yo le puedo decir Df product Punto Iter tuples Listo Y entonces Aquí en row Van a quedar Cada una de las tuples Listo Entonces prueben eso Y como ejercicio Vamos a hacer una función Que recibe Cualquier data frame Entonces ahí ya tenemos Configurados Varios data frames Dentro de Dentro de este Dentro de este taller Y construir Otro O sea construir A partir de De este otro Data frame Que describe Cada una de las columnas Es decir Vamos a sacar La información De cada una de las columnas Y las vamos a poner En un data frame Entonces cada fila Del data frame Va a ser una de las columnas Y de esas columnas Quiero saber El índice O número de la columna Quiero saber El nombre De la columna El tipo De datos asociado El valor máximo El valor mínimo La cantidad de valores No nulos La cantidad de valores Únicos Y valor más frecuente Por ejemplo Para la cantidad De valores únicos Podemos utilizar Una función De pandas Que tiene que ver Con Unique Que es Valores únicos Valores no nulos Pues bueno Eso también Nos lo puede Entregar Otra función Y Valor más frecuente El primero Pues en caso De haber más de uno Si Como la moda Pues también Me lo puedo Traer aquí Con una función Entonces investiguen Ahí sobre Las funciones Que yo puedo Utilizar Para traerme Esos datos Y lo generan En una tabla Listo Es decir Si yo por ejemplo Tengo El data frame De examen Entonces el examen Tiene una columna Que se llama Que se llama Que se llama Código del estudiante Entonces Código del estudiante Entonces yo digo Bueno Por ejemplo Acá Vamos a activar Las gráficas Y les muestro Que es lo que queremos Venga Buscamos aquí Un espacio Por acá Listo Entonces Suponemos Entonces Que tenemos Lo siguiente Entonces tenemos Que queremos Sacar El índice Índice Queremos sacar El nombre Nombre de la columna Queremos sacar El tipo de dato Tipo Queremos sacar El máximo Queremos sacar El mínimo Queremos sacar Cantidad de valores Si? Como un conteo Queremos sacar Los valores únicos Bueno Y digamos Que todas las columnas Que yo quiera Entonces En este caso Al analizar Al analizar El data frame Entonces me sale Que la primera Columna Es Que la primera Columna O sea La columna cero Entonces aquí Vamos a tener La columna cero Es El nombre Del estudiante O sea Es la columna Que se llama IDE Que tipo de datos Tiene IDE Entonces Pues bueno Digamos que tiene Un valor entero Cuál es el valor máximo Entonces el valor máximo Entonces después de mirar Todos los valores Que tiene esa columna El valor máximo El valor máximo fue Mil novecientos Ochenta Por ejemplo El valor mínimo Por ejemplo Mil quinientos Cuenta de valores Ah bueno Si contamos los valores Serán seiscientos diecinueve Si? Valores únicos Seiscientos diecinueve Todos son únicos Para esa columna Listo? Y luego vienen Los datos De la otra columna Entonces la siguiente columna Es la columna Uno Y la columna uno Se llama Profesor Creo Si? Entonces se llama Profesor Bueno Aquí me está quedando Desalineado Tipo de datos Profesor Ese es Objeto Profesor máximo Entonces ordenados Alfabéticamente Pues el máximo Va a ser El último Digamos que se llama Zeus Y el mínimo Pues es el primero Que se llama Agamenón El conteo El conteo Pues también son Seiscientos diecinueve Valores únicos Bueno Profesores con valores únicos Creo que son veinticinco Entonces así con cada una De las columnas Del data frame Entonces si el data frame Tiene Treinta y tres columnas Pues vean aquí Aparecer treinta y tres Registros Donde yo empiezo a llenar Con Con eso Y ese pues es el El ejercicio Listo Entonces Esa es la tarea Bueno Entonces Continuamos El siguiente tema Es la modificación De la información ¡Gracias!